Tanto en la noche serena la luz de la luna Me canto hacia aquí Porque al cantar mi canción yo me acuerdo de ti Desde que me conocí Tus ojos, tus ojos rachados Que son un encanto los llevo yo a ti Desde que me he guardado muy bien Como voy olvidando Y no canto por ti Tanto en la noche serena la luz de 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 la noche ser Música La noche serena la luz Suena la noche serena la luz Suena la luz Suena la luz